Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. El Señor nos ha reunido junto a Él, llamándonos por nuestro nombre, para darnos su vida en abundancia y enviarnos a llevar la buena noticia a los hermanos. He aquí que recordamos nuestra naturaleza de discípulos misioneros de Cristo, que ha querido confiar en nosotros y hacernos parte de los trabajos del Evangelio. Hoy celebramos juntos que hemos recibido gratuitamente para dar gratuitamente la misericordia con la que fuimos llamados. Con alegría iniciamos nuestra celebración cantando. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació, miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia peregrina de Dios, vive en nosotros la fuerza del Espíritu, que el Hijo de este Padre envió. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en este domingo. Estamos en la décimo primera semana, décimo primer domingo del tiempo ordinario. Iniciamos nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores ante el Señor. ¡Gracias! 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 Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra pasan los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra pasan los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra pasan los hombres. Que ha el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Por tu inmensa gloria te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, rey celestial, Señor Dios, rey celestial. Dios, Padre, todopoderoso, Señor, Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios. Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo. En piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo. Señor Dios, ayer de nosotros, ayer de nuestras suplicas. Tú, que estás sentado, a la derecha deدي. Padre, ten piedad de nosotros, de nosotros ten piedad. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra pasan los hombres. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra pasan los hombres. Porque sólo tú, sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Señor, sólo tú Arquísimo Jesucristo. Rey celestial, Rey celestial. Por el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, por el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, amén. 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 Oración. Dios nuestro, fuerza de los que esperan en ti, escucha con bondad nuestras súplicas, ya que sin tu ayuda nada puede la fragilidad humana, y concédenos la gracia de cumplir tus mandamientos para agradarte con nuestras acciones y deseos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 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 llegaron al desierto del Sinaí, establecieron allí su encampamento. Israel acampó frente a la montaña. Moisés subió a encontrarse con Dios. El Señor lo llamó desde la montaña y le dijo, hablan estos términos a la casa de Jacob y anuncia este mensaje a los israelitas. Ustedes han visto cómo traté a Egipto y cómo los conduje sobre alas de águila y los traje hasta mí. Ahora, si escuchan mi voz y observan mi alianza, serán mi propiedad exclusiva entre todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación que me está consagrada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclame al Señor toda la tierra. Sirvan al Señor con alegría. Lleguen hasta Él con cantos jubilosos. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y a Él pertenecemos. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Qué bueno es el Señor. Su misericordia permanece para siempre y su fidelidad por todas las generaciones. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, cuando todavía éramos débiles, Cristo, en el tiempo señalado, murió por los pecadores. Difícilmente se encuentra alguien que dé su vida por un hombre justo. Tal vez alguno sea capaz de morir por un bienhechor. Pero la prueba de que Dios nos ama es que Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Y ahora que estamos justificados por su sangre, con mayor razón seremos librados por Él de la ira de Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados, seremos salvados por su vida. Y esto no es todo. Nosotros nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien desde ahora hemos recibido la reconciliación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 Aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando la buena noticia del reino y sanando todas las enfermedades y dolencias. Al ver a la multitud tuvo compasión porque estaban fatigados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Jesús convocó a sus doce discípulos y les dio el poder de expulsar a los espíritus empuros y de sanar cualquier enfermedad o dolencia. Los nombres de los doce apóstoles eran en primer lugar Simón, de sobrenombre Pedro y su hermano Andrés. Luego Santiago, hijo de Zebedeo y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo. Simón, el cananeo y Judas y Iscariot, el mismo que lo entregó. A estos doce Jesús los envió con las siguientes instrucciones. No vayan a regiones paganas ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos. Vayan en cambio a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Por el camino proclamen que el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, es importante este evangelio del día de hoy. Aquí nosotros nos encontramos en este domingo, ya estamos en el décimo primer domingo del tiempo ordinario. Ciertamente que después de la Navidad, el tiempo de Navidad, hemos hecho un recorrido de siete domingos hasta el séptimo. Después de Pentecostés comenzamos con el octavo, noveno, décimo, acuanga, décimo, primero, bueno. Y aquí sobre todo nos encontramos ante un Jesús que transmite, a los apóstoles, la misión de anunciar el reino. Anunciar el reino. Si nosotros entendimos la ascensión, Jesús que subió al cielo y que nos decía así, que es la construcción del reino de Dios. Ante el pecado, Génesis capítulo 3, versículo 5, que nos dice, si ustedes comen de este fruto, ustedes serán como dioses. Y el hombre que cae en este pecado, cae en esta tentación. Que somos dioses, ¿verdad? Y claro, si nosotros pensamos que somos dioses, después nos damos cuenta. Ahí nos damos cuenta y decimos, ¿qué es lo que hice? Pero Dios en su misericordia, entonces, y después si nos aguamos, se llegan debe y pues hayan de darles la fuerza, ánimo, 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 ánimo. Y entonces, ahora nos da la fuerza, el Espíritu, pero para que nosotros nos demos cuenta verdaderamente y utilicemos bien de los dones y riquezas que Él nos ha dado. Por lo tanto, no podemos ser egoístas. No podemos nosotros encerrarnos en nosotros mismos. Nosotros tenemos que dar este paso. Nosotros tenemos que hacer entonces, este camino de salvación. Y así entonces nos encontramos ahora, en este momento, ¿verdad? En que Jesús le está transmitiendo a sus apóstoles la misión. Porque el apostolado, queridos hermanos, queridos amigos, viene posteriormente, después del discipulado. En la vida cristiana, ¿verdad? Siempre hablamos del discipulado. Discipulado que dice, cuando tengamos, entre comillas, nuestro título de hijos de Dios, de discípulos del Señor, ahora entonces, ahora Jesús nos dice, bueno, ángase poatón, dale, fuerza, ahora ustedes son apóstoles, porque en depende de lo que apube, depende de esta vez, depende de comunidades, de de grupo, ahí tenés que ser apóstol, es decir, llevar la palabra, lo que vos residiste y aprendiste. Entonces, esta misión continúa en nosotros, ¿verdad? Continúa en nosotros, ante esta misma actitud que nosotros miramos y vemos. Va el año de Yarabesá. Primero, luego un Jesús que recorría todas las ciudades y los pueblos. Después, un Jesús que no se cansa, enseñando en las sinagogas de ellos. Otra cosa, va el año de Yarabesá. Todo esto tenemos que hacer, proclamando la buena noticia del reino. Y sobre todo, aquí nos dice, sanando las enfermedades. Para que nosotros podamos hacer todo esto, queridos amigos, en el fondo, en el fondo, ¿sabes qué es lo que tenemos que hacer? Estar sanos. Sanos espiritualmente. No es luego que sanos físicamente. Están en la hiponiteía físicamente, están bien. Pero ¿saben qué? Le dedican al fútbol, le dedican al deporte, le dedican a esto, le dedican a aquello, le dedican al paseo. Le dedican a aquella cosa, que está muy bien. O le ponan, o le dicen, no, 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 decimos que está bien. Y en la hiponiteía, cuando hablan de esas lures, y en la hiponiteía, pero a mí en la hiponiteía, ahí te le dicen, a ver, ¿por qué sabes qué? Porque todo eso que Dios te ha regalado, en el fondo, en el fondo, llegará un día en que ya no vas a contar con eso. Primero tenés que poner entonces el aspecto, por eso que la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, es higointe. Pero el primer mandamiento, el primer mandamiento te dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Desde ahí, mi hijo querido, todo lo demás, todo lo demás, todo lo demás viene por añadidura, ¿verdad? Cuando le tenemos a un Dios, porque en el futuro, todos nosotros, recuerda que eres polvo, y que al polvo vas a devolver. Y entonces, aquí está, cuando Jesús vio a esa multitud enferma, pero no estamos hablando de una enfermedad simplemente física, ¿verdad? Porque podemos quedar nosotros en eso, pensar que la enfermedad es solamente una enfermedad, física, mental, hablamos sobre todo de una enfermedad espiritual. La enfermedad espiritual es querer dejar a Dios de lado. Como si fuese que nosotros pudiésemos vivir sin Dios. Y eso es mentira. Sin Dios no podéis hacer nada. Sin mí nada podéis hacer. Así es que ese yo que fuera, escuchando esta misa, celebrando hoy, este domingo, ya llamó un paré de mí, ¿verdad? Porque aquí, el Señor mira, nos ve, dice que tenemos cualidad, y además, a quienes le están llamando. No son los mejores del mundo, no son los mejores del mundo, ¿verdad? Además de transmitirle, ¿verdad? Esta misión de anunciar, le está transmitiendo a sus criaturas, somos nosotros, y como criaturas nosotros somos el fruto justamente de nuestro relacionarnos en este mundo que Dios nos ha regalado. No quiero repetir ahora, ¿verdad? Todos los nombres, pero les fue convocando, y nos da el poder a nosotros de expulsar, y sanar cualquier enfermedad. Que sí que nosotros tenemos el poder, porque, para que nosotros ayudemos, para que nosotros entonces salgamos adelante. Que así sea. Que así sea. Queridos amigos, ahora vamos a profesar juntos nuestra fe en el Señor. Creo Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde el día de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, atiende Padre nuestra oración. Atiende Padre nuestra oración. Por nuestra Madre Iglesia, para que, inundada de la fuerza del Espíritu Santo, renueve siempre su compromiso en la dulce y confortadora tarea evangelizadora, oremos al Señor. Atiende Padre nuestra oración. Por la educación en nuestro país, para que pueda incrementarse la inversión por este sector, y a nadie falta una buena educación, ni la justa restribución de los docentes, oremos al Señor. Atiende Padre nuestra oración. Por los consejos pastorales de nuestras comunidades parroquiales, para que, junto con las coordinaciones pertinentes, nunca dejen de lado la naturaleza misionera de su servicio, oremos al Señor. Atiende Padre nuestra oración. Por las vocaciones sacerdotales, para que más jóvenes sumen su sí generoso al Señor, y a su pueblo santo. Pedimos también por los seminaristas, oremos al Señor. Atiende Padre nuestra oración. Dios Padre bondadoso, escucha todas estas intenciones, que acabamos de presentarte, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan, por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora a piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros, pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros, bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba a tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Señor, que nos alimentas con estos dones y nos renuevas con tu sacramento. Concédenos que nunca nos falte el sustento para el alma y para el cuerpo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque de tal manera gobiernas a tu iglesia, que en todo lugar y en cada momento le proporcionas lo que más conviene. No cesas en efecto de asistirla con la fuerza del Espíritu Santo, para que confiadas siempre en ti y en el amor, ni abandone la plegaria de la tribulación, ni deje de darte gracias en el gozo por Cristo nuestro Señor. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Cos sociaux, Hosanna, 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 oh Señor, bendito en que tiene el nombre del Señor, Con todos los santos cantamos para Él, bendito en que viene el nombre del Señor, con todos los santos cantamos para Él. Hosanna, 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 Hos Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durbieron en la esperanza de la resurrección de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia y ten misericordia de cada uno de nosotros. Con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que es y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Amén. 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 Oración de comunión espiritual Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Cristo vivo, Dios está presente en mi pobre corazón. Oración final. Te pedimos Padre, que así como la comunión que hemos recibido es signo de la unión de los creyentes en ti, también se realice la unidad en tu iglesia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios son impotentes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Queridos hermanos, y nos dirigimos a nuestra madre, la Virgencita Auxiliadora de los Cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Que tengan un buen día. Amén. Quiero caminar contigo María. Pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande Ejemplo, de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo María. No solo momento todos los días. Necesito tu amor de madre. Mi intercesión ante el Señor. No solo momento todos los días. No solo momento todos los días. No solo momento todos los días.